Dejate querer, déjate querer, ayote Hay amores fugitivos, amores desesperados Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado Esa vela, que tiene esa vela, me empata Esa vela, que tiene esa vela, me empata Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida Esa vela, que tiene esa vela, me empata Esa vela, que tiene esa vela, me empata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que lumbra en la madrugada Dejate querer, déjate querer, ayote Dejate querer, déjate querer, ayote Yo quiero arder en la hoguera, este amor que es presurado Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado Esa vela, que tiene esa vela, me empata Esa vela, que tiene esa vela, me empata Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada Puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada Esa vela, que tiene esa vela, me empata Esa vela, que tiene esa vela, me empata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que lumbra en la madrugada Dejate querer, déjate querer, ayote Dejate querer, déjate querer, ayote Deja que te quede, deja que te quede, ya tú vas a ver No voy a reproceder, que te sigo, te persigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que arrumbe la madrugada Tienes el fuego encendido, que te quede, ya tú vas a ver